Hoy vamos a comentar la lección 3, convertidores continua-continua, trocedores o chopper, que son convertidores continua-continua en baja frecuencia. Vamos a intentar comprender el concepto del convertidor continua-continua, la clasificación que tenemos en este tipo de convertidores y analizar las distintas configuraciones. Por supuesto, ver alguna de las aplicaciones. Ahí tenéis una aplicación muy importante, dentro de los convertidores continuo-continua, como es la tracción eléctrica. En este caso estamos utilizando motores de corriente continua. Vamos a ver clasificación, concepto, convertidor tipo A, convertidor tipo B, convertidor tipo C y convertidor tipo E. Esta clasificación puede variar un poquito dependiendo de la referencia bibliográfica que manejemos. En concreto, Rashid, en su libro de estrategia de potencia, maneja esta tipología de convertidores A, B, C, D y E, en función del tipo de cuadrante en el que estemos trabajando. Podéis encontrar referencia a este tema, en los apuntes que he subido, o en el libro de Rashid, pero en la edición 2011, segunda edición de Castellano, propuesto que la edición que hay última, que es un trocedor o chopper. Hablamos de chopper, o trocedores, cuando hablamos de convertidores continua-continua, normalmente en baja frecuencia. ¿Baja frecuencia a qué me refiero? Baja frecuencia me refiero a frecuencia por debajo de un kiloherzio, cuando frecuencia de 50 herzios, 150 herzios, 300 herzios, correspondiente a baja frecuencia. Un convertidor continuo-continua trata de obtener una tensión continua en la carga a partir de una fuente de tensión continua. Como puede ser una señal rectificada y filtrada, o una batería, como en este caso, una fuente de continua E. Básicamente consiste en chopear, en trocear la señal, como vemos aquí, con un interruptor, un interruptor de potencia, en este caso S. Cuando S está cerrado, se entrega energía a la carga, y cuando S está abierto, se deja de entregar energía a la carga. La tensión que tendríamos a la salida, en este caso, del convertidor, a la salida del convertidor, me estoy refiriendo en extremos de la resistencia R0, en este caso como carga, después de S, es una señal, como vemos aquí, rectangular, cuya amplitud en este caso es E, la tensión de entrada, y cuya anchura del pulso es T on. T on es el tiempo que estaría cerrado el interruptor S, y por tanto estamos entregando energía a la carga. Y T off, que es T menos T on, sería el tiempo que está abierto dicho interruptor, y por tanto no circula corriente de la fuente primaria de la carga. Si yo calculo el valor medio de dicha señal, esta señal tendría un valor medio, en este caso V sub 0, que es igual a 5 de trabajo por tensión de entrada, que en realidad es, como vemos aquí, en la parte de abajo, V sub 0 será 1 partido por T, la integral entre 0 y T on, de V, que es igual a E en este caso. Es constante, sale fuera, y por tanto tendremos T on partido por T, por 5 de trabajo. Este concepto de T on partido por T, que aparece aquí, multiplicado por la tensión de entrada, es ciclo de trabajo por tensión de entrada. ¿Y qué es el ciclo de trabajo? El ciclo de trabajo es la relación que existe entre el tiempo que está cerrado el interruptor, o que estamos entregando potencia a la carga, partido por el periodo de la señal. El periodo de la señal en este caso es un periodo T. ¿Vale? Bien, entonces yo puedo modificar el valor medio de la tensión de entrada, yo podría modificar el valor medio de la tensión de entrada, modificando el parámetro ciclo de trabajo. ¿Y el parámetro ciclo de trabajo de qué depende? Depende del T on. De igual forma tengo aquí que la intensidad de salida, en este caso con carga resistiva, pues será la tensión de salida media, V sub 0, V sub 0, ciclo de trabajo por tensión de entrada, partido por resistencia. Y que la resistencia, en este caso, que ve la fuente primaria, la resistencia que estaría viendo la fuente primaria, en este caso, en este sentido, es igual a R sub I, que es E partido por la corriente que circula. La corriente que circula es I sub 0. Esa sería la resistencia equivalente que ve la fuente primaria, en este caso la batería, que es independiente a R sub 0 que podemos hacer. Vemos en esta transparencia como a medida que yo modifico el T on, manteniendo la frecuencia constante, yo podría también modificar la frecuencia. Lo que pasa es que normalmente la frecuencia en este tipo de convertidores se parte de una frecuencia determinada, que es constante, y que determina luego las bobinas y los condensadores que aparecen en el circuito. Si fuera variable, sería más complicado determinar las baterías, las bobinas y los condensadores, puesto que XL y XUC dependen de la frecuencia. Se ve perfectamente en este caso la línea azul, que sería el valor medio de la señal, como el valor medio de dicha señal pa, desde 0 hasta V de entrada, que es la señal roja en este caso. ¿En función de qué? En función de la duración del T on, por tanto, en función del ciclo de trabajo. ¿Cómo se obtiene la señal de control de citación del transistor de paso? En este caso, del elemento de paso. Pues de una forma casi igual que la que se obtenía, la modulación PWM de un solo pulso, en el caso de inversores. Se obtiene comparando una señal triangular o, en este caso, diente de sierra, cuya frecuencia coincide con la frecuencia de la señal a la que quiero que actúe el troceador, si por ejemplo son 300 Hz, pues 300 Hz. Si son 250, 250. Con una tensión continua, V de control, cuya amplitud, vemos en este caso, la amplitud de la tensión continua, en este caso, varía desde cero hasta el valor de V amplitud de la señal tipo rampa. Bien, esta relación es lo que determina el T on. La relación que hay entre la tensión de control y la tensión, la amplitud tipo rampa es la ganancia del sistema. En la anchura del pulso que podemos tener aquí, vemos arriba, el pulso que está abajo, el pulso que estaremos aplicando y su valor medio representado en azul. Vemos aquí que yo tengo un elemento comparador, en este elemento comparador se comparan dos señales. Una señal tipo rampa por una parte y otra señal de control. Esta señal de control es una señal que depende de una señal de referencia y de una señal, por ejemplo, de salida V sub cero, un sistema realimentado. Lo llevamos a un amplificador de error, de esta forma que la tensión que tengo a la salida de un amplificador de error, pues sería la tensión de control que yo utilizo para comparar. Esto es cuando estamos usando un sistema realimentado en el sentido de que estoy testeando continuamente la tensión de salida y actuando sobre, en este caso, la anchura del pulso modificando la tensión media de salida. Ahí aparece la relación que hay entre lo que sería la amplitud, la V sub st, que sería, si queremos, la amplitud de la señal o la V sub st mayúscula, la amplitud de la señal triangular o señal rampa y V sub st minúscula, que sería, en este caso, la tensión de control. Bueno, vemos esta relación y se puede obtener una relación que sería que el ciclo de trabajo, lógicamente, cae la anchura del pulso, depende de esta cociente entre la tensión continua y la tensión de la amplitud. Esto me da la ganancia del propio sistema térmico. ¿Cómo se clasifican los convertidores continuos, continuos o choppers? Bueno, se clasifican en función del tipo de cuadrante con el que estemos trabajando o en función de si está reduciendo la tensión de entrada o si está ampliando la tensión de entrada. Si en la salida traemos una tensión de entrada, que es el caso más normal del convertidor reductor menor que la entrada, pues entonces es un convertidor que se llama reductor. O, en el caso de que la tensión de salida sea mayor que la tensión de entrada, es un convertidor elevador. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues si yo quiero obtener, yo quiero a partir de una tensión de entrada, por ejemplo, de ciento y pico voltios, obtener una tensión de carga de una batería de voltios, pues tendré que reducir la tensión de entrada. ¿Vale? Si yo lo que quiero, por ejemplo, a partir de una pila de voltios y medio o tres voltios, alimentar un circuito que son cinco voltios, tendré que aumentar la tensión de entrada. O si yo quiero, por ejemplo, tengo una tensión de un generador fotovoltaico de ciento cincuenta voltios y necesito aumentar a trescientos o cuatrocientos voltios, que es la tensión aconsejada, por ejemplo, del inversor, necesito aumentar, en este caso, con un chopper, la cotización continua en continua, es un convertidor elevador. También podemos clasificar los convertidores continuos o continua en función de que estén trabajando siempre en régimen continuado o discontinuo. O sea, que la corriente nunca se anule y, por tanto, la I mínima siempre sea mayor que cero y la corriente discontinua. En el caso de que en un momento, como vemos ahí en la transparencia, se anule la corriente. Fijaros que la corriente tiene una forma de carga exponencial, creciente o decreciente, porque normalmente el filtro que se coloca entre la entrada y la salida es un filtro por bobina. ¿De acuerdo? Bien. En función del tipo de cuadrante del plano tensión-intensidad, que vemos aquí, en este caso, cuadrante del plano tensión-intensidad, podemos estar en el primer cuadrante, tendríamos un chopper clase A, la tensión de salida media es positiva, pero la corriente es positiva, estaríamos en un cuadrante chopper tipo B, donde ahora la tensión media sigue siendo positiva, pero la corriente se invierte en negativa. ¿Qué se invierte en la corriente? ¿Qué significa que la corriente es negativa? Pues que va desde la carga, como vemos aquí, a la fuente primaria. Eso sería una corriente negativa. Y una corriente positiva, cuando vamos desde la entrada, en este caso, iríamos desde la entrada hasta la carga. Sería una corriente positiva, en este caso. Luego tenemos el chopper clase C. El chopper clase C trabaja en el primero y en el segundo. O sea, el chopper clase C trabaja en... No, a ver si puede ser... Ay, perdón. El chopper... Vamos a borrar esto porque se está liando aquí. Nunca encuentro la goma donde tengo por aquí la goma. Sí. El chopper clase C trabaja en el primero y en el segundo cuadrante del plano tensión corriente. O sea, que la tensión media, la tensión media en el chopper clase C trabaja en el primero, en el tercero, pero en este caso... Perdón, no sería... Sería el chopper clase C, el chopper clase C que estaría aquí trabaja en el primero y en el segundo. Fijaros que en el primero la tensión media es positiva y la corriente es positiva. Y en el segundo la tensión media es positiva y la corriente es negativa. O sea, que la tensión es positiva en este cuadrante pero la corriente puede ser positiva o negativa. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el clase D el clase D sería cuando estaría trabajando en estos dos cuadrantes en el primero y en el cuarto o en el tercero perdón perdón este sería clase C primero y segundo el clase D sería tercero y cuarto y el clase en los cuatro cuadrantes. No, está... Bueno, es que depende muchas veces del tipo de libro que utilicemos. Pero básicamente sería el A para que no lo liemos el D muchas veces no lo ponen en la mayoría porque bueno compuesto el A el B el C y el E A, B, C y E ¿Por qué? El A tendría el primer cuadrante el B segundo el C primero y segundo y el E está compuesto de los cuadrantes tipo C sería el primero y el segundo ¿de acuerdo? Que el tipo E no, el S el tipo E sería el segundo tercero o el primero cuarto este está mal esta transparencia. Bien, clase A tensión media positiva intensidad positiva clase B tensión media positiva intensidad negativa clase C es un compuesto del A y del B y el clase E que serían los cuatro cuadrantes uno, dos, tres, cuatro tanto tensión como corriente puede ser positiva como negativa podéis imaginar que un chopper clase E puede actuar como inversor ¿por qué? porque en el inversor trabajamos los cuatro cuadrantes tenemos tensión positiva tensión negativa corriente positiva y corriente negativa o sea que en realidad es un inversor es un chopper en este caso clase E o puede actuar como chopper clase Bien ahora vamos a comentar muy rápidamente primero vemos las configuraciones y después nos detendremos en cada una de ellas ahí arriba tenéis la primera configuración que hemos dicho que es la configuración tipo A ¿qué pasaba en esta configuración? en la configuración tipo A trabajamos en el primer cuadrante si os fijáis ahí la energía va desde V sui desde V sui ¿vale? desde V sui que es la tensión de entrada hasta la carga que sería R Rv o LRv en el segundo en el convertidor tipo B ahora se invierte el flujo de energía se invierte el flujo de energía iría aunque la corriente está cambiada está mal iría en este sentido la corriente va desde la carga hasta la fuente primaria eso sería el tipo B ¿por qué? porque fijaros que se invierte la corriente si se invierte la corriente ¿vale? significa que la tensión es positiva la tensión en extremo V sub cero del interruptor es positiva pero la corriente es negativa alguien puede decir bueno ¿y qué aplicaciones tienen estos convertidores? bueno pues el convertidor tipo B puede ser un convertidor como ahora veremos donde se devuelve energía a una fuente primaria por ejemplo para frenar un motor en este caso usamos un chopper tipo B donde el motor en este caso que está actuando como motor pasa a actuar como generador y por tanto se frena en este caso colocando una resistencia paralelo o devolviendo energía a la propia fuente primaria y luego vemos aquí el caso del convertidor tipo C donde tenemos en este caso el tipo A más el tipo B a la vez cuando tendremos espacio y puede actuar solo en el primero solo en el segundo o en el primero o en el segundo a la vez como vemos ahí actúa solo en el primero tipo A solo en el segundo tipo B o a la vez sería el tipo C aquí tenéis un puente en H o convertidor tipo E que está compuesto básicamente por cuatro interruptores y cuatro diodos volantes esta configuración es la configuración que hemos visto antes que hemos utilizado para construir un inversor en puente monofásico ¿de acuerdo?